Ante las limitaciones que hemos visto anteriormente en Adobe Acrobat para la conversión de imagen en texto, aquí vamos a aprender Transcribus. Además de cometer menos errores que el OCR de otras herramientas, Transcribus tiene otras funcionalidades, si bien aquí sólo es posible ofrecer una panorámica de las mismas que son las más esenciales. Una vez que nos registramos en Transcribus tenemos 15.000 créditos gratis, que se gastan según el número y tipo de páginas. Con estos créditos será suficiente para el siguiente ejemplo. Os animo a que lo hagáis a la vez, deteniendo el vídeo si necesitáis más tiempo para replicar los pasos. Primero necesitamos un texto para trabajar. Para ello vamos a Filiteratura y buscamos el texto Florilegio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de Miguel Rubín de Celis, a través de libros y después Search Everything. Cuando pinchamos en este libro, si bajamos con el ratón, se ofrece un enlace que abre otra ventana y dentro de esa ventana hay otro enlace que lleva a la biblioteca digital de la AECID. Si bajamos con el ratón, pinchamos en Copia digital y se abre una ventana con todas las páginas en formato imagen. A la izquierda hay opciones de búsqueda y descarga. Elegimos Descargar grupo y seleccionamos las páginas 11 a 16 que se corresponden con las páginas 5 a 10 de la enumeración en papel. Pinchamos en Descargar. Entonces nos sale un mensaje para aceptar condiciones, así que las aceptamos. Ahora se nos comunica que el fichero se ha generado correctamente y pinchamos en Descargar. Buscamos el archivo en la carpeta de descargas de nuestro ordenador y lo colocamos en la carpeta que queramos. Yo lo voy a poner directamente en escritorio y le voy a poner el título al archivo de Florilegio descargado. Vamos a la página web de Transcribus y nos registramos en Sign Act for Free, siguiendo los pasos indicados. Ya estamos registrados. Vuelve a la página principal de Transcribus. En el menú superior puedes desplegar la pestaña Transcribus y pinchar en la opción que se ajuste a tu sistema operativo. Entonces se descarga una carpeta comprimida desde donde podrás instalar el programa. Te vamos a dejar tiempo para instalar el programa. Ya tenemos instalado el programa. Puedes abrirlo desde la misma carpeta descomprimida. Una vez abierto el programa, también ahí debemos identificarnos a través de login arriba a la izquierda, usando el mismo email y contraseña con el que nos registramos en la web. Como vamos a trabajar con el mismo texto que descargamos antes, titulado Florilegio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo de Miguel Rubín, lo primero que haremos es crear una colección para este título. En el menú de la izquierda, si pinchamos al lado de Collections, se nos abre un cuadro, dentro del cual podemos pinchar en Create. Entonces elegimos el título que queramos, por ejemplo, Florilegio Rubín. Cerramos este cuadro, a la izquierda. Al lado de Collection, aparece Florilegio Rubín y a la derecha está vacío, porque la colección aún no tiene documentos. Para subir documentos, pinchamos en el menú superior, en la carpeta amarilla, con una flecha verde que mira a la izquierda. Hay varias maneras de subir documentos. Como nosotros tenemos un PDF con todas las páginas que deseamos del Florilegio, vamos a optar por Extract and Upload Images from PDF, que te permite subir archivos individuales de PDF. Pinchamos sobre la carpeta amarilla para buscar el archivo que tenemos guardado en el escritorio con el nombre de Florilogio Descargado. Lo seleccionamos y le damos a Upload. Esto puede tardar un tiempo si el archivo es muy grande. Cuando termina, sale una dependencia que indica que para poder ver el documento hay que Reload the Document Lists, o sea, actualizar la colección. En este caso, le damos en el menú de la izquierda a las dos flechas azules que forman un círculo. Por fin, se muestra el archivo debajo de la colección que hemos creado y si hacemos doble clic sobre el archivo, se visualiza a la derecha. Cuando tenemos el documento visualizado a la derecha, podemos cambiar de página, guardar cambios, etcétera. En la parte de abajo hay un cuadro blanco, cuyas funciones veremos más adelante. Por ahora, nótese que se puede reducir su tamaño con el ratón, para que las páginas del archivo se vean mejor. Para poder hacer una extracción de texto limpio, tenemos que determinar la estructura de la página. Vamos a Tools, herramientas, arriba a la izquierda. Entre las múltiples funcionalidades, aquí nos interesa el Layout Analysis, que es el análisis de la página y de la estructura, y elegimos el método Printed Block Detention. Este método nos sirve en nuestro caso, que es un libro, pero lo interesante es que este método nos serviría también para detectar si el texto está escrito en columnas, como ocurre en los periódicos. Podemos elegir solo la página actual, Current Page o todas las páginas. Y dentro de todas las páginas, podemos elegir un rango de páginas. Como nosotros ya hemos subido solo las páginas que necesitamos, marcamos todas las páginas y le damos a Run para comenzar el análisis. Este es el proceso por el cual Transcribus va a reconocer dónde hay texto. Al terminar, nos pregunta si queremos recargar la página y aceptamos para ver los resultados de análisis. En este momento vemos que se han creado cajas dentro de las cuales se ha reconocido que hay texto, organizando estas cajas por bloques. Así se distingue el cuerpo principal del texto respecto de los números de página en la cabecera. Hecho esto, tenemos que elegir el método de lectura que va a usar Transcribus para extraer el texto. En la sección de Text Recognition hay que seleccionar HTR, que es el que permite, a su vez, elegir un modelo alfabético que se asemeje lo suficiente a la lengua y ortografía del texto que estamos analizando. Estos métodos van mejorando y cambiando con el tiempo. En la actualidad es útil el modelo Transcribus Print M1, porque como se ve, está adecuado a varias lenguas, incluyendo el español. Una vez elegido este modelo, le damos a Run para que comience el proceso. Transcribus preguntará si solo lo aplicamos a una o a todas las páginas. Aunque podríamos optar solo por una selección, elegimos en este caso todas las páginas. A veces ocurre que en este paso también es preciso volver a poner el modelo de Transcribus Print M1 en la pestaña de HTR. Así que volvemos a elegir el modelo y le damos a OK. Entonces sale un mensaje de que estamos seguros de continuar, ya que es en ese momento cuando se consumen los créditos que tenemos y te dice cuántos vas a gastar. Le decimos que sí y tardará un rato en que aparezca la transcripción en la caja blanca de abajo. En la transcripción del texto en la caja blanca se podría entrenar a Transcribus a través de la opción de Train y mientras más le entrenemos, cada vez que usemos Transcribus con el mismo modelo habrá menos errores de transcripción. Aquí no tenemos tiempo para hacer esto, pero es fácil de aprender. Entrenar a Transcribus es muy útil para transcripciones de imágenes de textos manuscritos, cuya elegibilidad es más complicada que el texto mecanografiado. Ya que no tenemos tiempo de entrenar a Transcribus, directamente pasamos a exportar la transcripción. En el menú superior pinchamos en la carpeta amarilla con una flecha que mira a la derecha. Elegimos Current Document, que es el documento actual, y los formatos de exportación que deseamos. Aquí vamos a elegir TXT y PDF y le damos a OK. Entonces sale un mensaje diciendo que la transcripción te llegará a tu email. Puede tardar algunos minutos. Yo ya lo tengo aquí, en una carpeta, y os lo puedo mostrar sin necesidad de ir a mi email. Como se puede ver en el PDF, ahora se puede seleccionar el texto y copiar. El TXT se ve de manera muy similar a los ejemplos que vimos anteriormente en Internet Archive y Project Gutenberg. Estas versiones elegibles son las que se usarán a continuación para aprender otras herramientas y prácticas de humanidades digitales.